Dirigentes de la Asociación de Transportistas de Nicaragua aseguran que sus homólogos de Costa Rica y El Salvador se oponen al inicio de operaciones de un ferry de carga, proyecto impulsado por los dos países mencionados anteriormente. Tampoco los transportistas van a dejar que les quiten sus fuentes de trabajo y sus fuentes de ingreso a nivel regional. Casualmente en estas semanas se dice que Costa Rica y El Salvador apresuran ese ferry, sin embargo nosotros ya sabemos que los transportistas de carga terrestre no están de acuerdo y si ese es un problema serio se van a quedar con la prueba, pero del puerto no van a salir con los productos si ese ferry viene a afectar los ingresos y el trabajo de los transportistas de la región. Ni en El Salvador ni en Costa Rica va a pasar eso. Entonces más bien nosotros creemos que tantas denuncias que ponemos en los gobiernos de los atrasos de frontera, creo que los gobiernos lo hacen a propósito como para beneficiar a una o dos empresas como este tipo, a unas en familia que son las que manejan este monopolio, más bien creemos que esa ha sido la intención en algún momento de autorizar este ferry para favorecer a una o dos empresas, a dos familias y desbaratar a todo el resto de las familias de Centroamérica que están trabajando, están sobreviviendo de eso desde muchos años atrás. Entonces no creo que prospere, estamos claros que el sector de transporte es bien difícil quitarle sus ingresos. Por otro lado denuncian afectaciones porque presuntamente las empresas navieras en Nicaragua no están pagando el valor del traslado de los fletes. Si nosotros lo vemos ahorita en la parte de la marítima internacional, nosotros estábamos pagando entre 2.000 y 2.500 dólares por un flete de China a Nicaragua. Hoy las navieras están cobrando entre 10.000 y 12.000 dólares. Y ahorita se está poniendo más bien una crisis bien difícil aquí en el país porque nosotros tenemos muchos contenedores en Corinto que los transportistas no quieren ir a traer porque las mismas navieras que subieron hasta un 500%, o sea 10.000 dólares más en algunos casos por el flete, 8.000 o 9.000 dólares más, a los transportistas aquí en Nicaragua no les quieren pagar el valor de los fletes terrestres. Entonces ahorita está dándose el fenómeno de que ya hay transportistas, ya existen transportistas que no quieren viajar de Corinto a Managua por la tarifa que están pagando las transnacionales y ellos le subieron entre 400 y 500% a cada flete. Entonces no es cierto que eso es más barato, siempre lo reafirmo, ¿verdad? Son empresas que se unen con uno, sabe cuántos funcionarios de gobierno para constituir una empresa y beneficiarse dos o tres, pero al final eso resulta mucho más caro que lo que nosotros tenemos. Marcos Medina, Noticias 12.